Y en un tremendo partidazo de Messi el Inter de Miami le ganó a Dallas por penales Pese a que mejor fue Dallas en el Inter estaba Messi que prácticamente el solo empató el partido Este fue el golazo de tiro libre al final Lo de Messi ya es abismal probablemente el mejor de la historia Ya en penales así reaccionó el argentino Para cementer Miami En la quarterfinal Si se pone, es over y Miami es through ¡He does! El 18-year-old winning el shootout Leal misses Miami's story continues En la quarterfinals ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!